bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este martes 16 de mayo en el béisbol de las grandes ligas como podemos visualizar los angelinos de anaheim cayeron abatidos ante los orioles de voltimore 7 carreras por 3 los tigres de detroit le propinaron una derrota por blanqueada a los piratas de pitbull 4 carreras por cero los marlin de miami se quedaron con la victoria sobre los nacionales de washington por la mínima 5 carreras por 4 los mulos del bronc superaron en el marcador a los azureros de toronto 6 carreras por 3 los medias rojas de boston se quedaron con la victoria sobre los marineros de siare 9 carreras por 4 los raíz de tampa superaron en el marcador a los médicos de new york 8 carreras por 5 milwaukee le propinó una derrota a los cardenales de san luis por la mínima 3 carreras por 2 los bravos de atlanta cayeron derrotados ante los rangers de texas 7 carreras por 4 los astros de houston superaron en el marcador a los scoops de chicago 7 carreras por 3 los media blancas de chicago le propinaron una derrota a los guardianes de cliveland 8 carreras por 3 los rojos de cincinnati se quedaron con la victoria sobre los rockies de colorado 3 carreras por 1 los time on back de arizona cayeron derrotados en 12 entradas ante los atléticos de oakland 9 carreras por 8 los royal de kansas city superaron en el marcador a los padres de san diego 5 carreras por 4 los gigantes de san francisco se quedaron con la victoria por la mínima ante los philis de filadelfia 4 carreras por 3 los twins de minnesota superaron en el marcador a los ángeles doyer 5 carreras por 1 y estos fueron los resultados de los enfrentamientos de este martes 16 en el béisbol de las grandes ligas observemos las posiciones tanto en la liga americana como en la liga nacional y 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 no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario adiós y y y y y y y